C9N Primera Edición con Carlos Troche fue presentado por OCHI, el gusto es nuestro. Tarde Noticias es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Tienda Gonzalito, tu solución. Exigen una ley de protección. Un vehículo que había sido denunciado como robado en el barrio San Blas de Loma Bruta fue abandonado hace tres días en inmediaciones del barrio San Francisco. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades y el vehículo fue recuperado. El gobierno ruso denuncia que un hombre ha resultado herido en un bombardeo en Belgorod. Moscú ha acusado a Ucrania de estar detrás de una serie de recientes ataques en su territorio. Kiev niega su implicación. El sábado será el último partido del delantero argentino en el Parque de los Príncipes. La información fue confirmada este jueves en una conferencia de prensa. Leónel Messi no seguirá en el PSG. Buenas tardes y bienvenidos a Tarde Noticias. Los que se suman, acomodarse porque tenemos mucha información para compartir con ustedes hasta las cinco. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo están allí del otro lado? Espero que bien tarde, bastante agradable. 26 grados se siente el calorcito. Recién salí al patio. Lindo sol. No está muy pesado en el ambiente y de hecho que estas temperaturas no son muy extremas. Ni hace mucho frío bien temprano y tampoco el calor de alguna manera no sofoca. Así que está perfecto. Hay que ver cómo va a pintar el fin de semana y cómo se viene junio también. Por supuesto vamos a estar contándole muchas informaciones y ya queremos arrancar con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Hoy la fiscal Noelia Soto, quien lleva adelante la investigación de lo ocurrido en Colonia Independencia, confirmó que el adolescente de 16 años fue imputado. Él ya se encuentra en un centro denominado Sembrador que está allí en la ciudad de Villarrica. Cerca de dos adolescentes van a ser convocados para declarar, pero esto se va a hacer bajo supervisión de psicólogos considerando la condición de estos jóvenes. Bueno y hablar de esto que veníamos adelantando, situación que preocupa mucho la intolerancia, la violencia en cualquiera de los casos. Esta vez la disputa, por decir así, se da entre un conductor y agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Entre amenazas baja de su vehículo y con arma blanca intenta agredir a los uniformados. La circunstancia pasó a mayores, hay que decirlo. Ya en este caso el PMT ha realizado una denuncia por intento de homicidio. También vamos a darle seguimiento a esto que ocurría en Villa Elisa esta semana. Un joven que fue asesinado para robarle su moto. La policía sigue en las imágenes del circuito cerrado el trayecto que realizaron los asesinos del ISEO. Bueno, lastimosamente hablar de un accidente de tránsito con derivación fatal. La víctima, en este caso una menor de tan solo cuatro años, quien iba a bordo del biciclo, que estaba al mando de su madre, una motocicleta que terminó impactando con este vehículo de gran porte. Esto ocurrió en el límite entre Orqueta y Arroyito. 15.9 y es momento de repasar los datos del tiempo. Sí, Ciudad Capital así se encuentra a estas horas, una tarde bastante soleada, linda, agradable. Para mí este es el clima perfecto. Parcialmente nublado el cielo, sí, 26.2 es la temperatura. La sensación térmica es la misma, sí, una humedad de 47% el viento norte que va soplando a 11 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, meteorología nos indica que la máxima es de 27 grados. En la noche va a ir descendiendo la temperatura, llegaríamos a una temperatura de 17 grados. Y en la madrugada, temperatura de 15 grados, una madrugada bastante fresquita de vuelta. Vamos al extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana viernes nos espera un clima fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 15 y una máxima de 27 grados. Para el día sábado, también nos espera un clima bastante lindo, 16 de mínima, 28 la máxima, escasamente nublado el cielo. Para el domingo, 18 la mínima, 29 la máxima. Y el día lunes, 18 de mínima y 28 grados de máxima. Ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cascada de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel. Venga, venga. ¡Suscríbete! Estas imágenes corresponden a un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Lorenzo hace un par de horas, específicamente sobre la calle 10 de Agosto y General Caballero. Fue protagonizado por un camión y un bus, en este caso vemos al conductor del camión que quedó atrapado y mientras esperaban la llegada de los bomberos, agentes de la PMT, allí de la Municipalidad de San Lorenzo y también efectivos policiales, trabajaron para poder rescatar al conductor quien fue conducido hasta un centro asistencial. Estas son las imágenes del accidente, reiteramos, que ocurrió en 10 de Agosto y General Caballero de San Lorenzo protagonizado por un camión y una unidad del transporte. Bueno, vamos a hablar de una sentencia que involucra a un depravado sexual y en este caso la condena que finalmente se ha logrado. La fiscal Laura Finestra, en representación del Ministerio Público, logró una condena de 13 años de prisión para un hombre quien fue hallado culpable de abuso sexual en niños. Según lo comprobado, el ahora condenado tenía un lazo parental con la víctima y en varias ocasiones sometió a la menor. El tribunal de sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Zárate, consideró suficientes las pruebas entre las cuales se destaca la cámara GES de la víctima. Información del plano judicial en pleno desarrollo en estos momentos. Tenemos que mencionar que el juez penal de garantías, Julián López, elevó a juicio oral y público la causa por lesión de confianza, donde es investigada Patricia Zamudio, expresidenta de Petropar y su esposo José Costa Perdomo, por presunto perjuicio patrimonial a la petrolera estatal. Esto en la adquisición o la compra de agua tónica durante la pandemia del COVID-19. Recordemos que esta audiencia fue dilatada y suspendida en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente se pudo realizar y con esto se eleva el caso a juicio oral y público. Bueno, seguimos avanzando y tenemos consejos para vos. Esta vez una invitación más que especial porque queremos que aproveches y que sigas capacitándote más en el mundo de la estética y el Balayage, de hecho un evento que tendrá lugar próximamente y que reúne a dos grandes representantes del Balayage. Discover Balayage Master Program, se llama el evento, con Juliana Diniz, en este caso brasilera, y Gelder Araujo, también de nacionalidad brasileña, que van a estar estos días para realizar un workshop increíble sobre la nueva colección de Balayage 2023, y son tres días. El día, en este caso domingo, 4 de junio, de 9 a 17, el workshop, una masterclass de Balayage para rubias, el lunes 5 de 9 a 17 también, y una masterclass para Balayage de morenas el día martes 6 de junio. Cualquier información para poder sumarse, enterarse de cuáles son los métodos para sumarse a esta actividad, pueden hacerlo a través de las redes sociales Ecosmetics Paraguay y también arroba Academia Charmé Paraguay, o escribir al WhatsApp al 0982-21720. Certificado internacional, compra de productos y también una oportunidad para seguir especializándose en esto. Y eso no es todo, porque hoy tenemos regalos para ustedes, para nuestros televidentes, tanto, obviamente, mujeres y varones, que se dedican al mundo del estilismo, porque van a poder participar de este evento, de esta masterclass. ¿Cuántos regalos tenemos? ¿Cuántos pases tenemos? Tres pases. Entonces, lo que tienen que hacer es escribirnos al WhatsApp al 856-25-000, dejarnos sus datos, por supuesto, sus tres últimos números de cédula y sus datos, y por qué desean sumarse a esta masterclass y a esta oportunidad de acceder también al workshop, porque entendemos muchísimos profesionales a nivel nacional que desean tener esta oportunidad. Bueno, escríbanos al WhatsApp al 856-25-000, datos, últimos tres números de cédula, y por qué quieren sumarse a esta oportunidad, evento que se lleva a cabo este fin de semana. La respuesta de la gente es mejor de lo esperado, y eso que sabemos, lo mucho que podemos esperar de ustedes. Miren lo que son las instalaciones, están repletas de libros. Por eso queremos volver a pedirles, queremos hacer un llamado a las empresas que sabemos que tienen un gran compromiso con el Paraguay. Hoy la gente está donando libros, está donando estos materiales a gente que quizás no conoce, a niños a quien probablemente nunca van a ver. Están donando parte de su hogar, de su conocimiento y de la formación de sus hijos. Y hoy estos libros necesitan dónde estar. Necesitan estantes, muebles y bibliotecas donde se pueda depositar tanta sabiduría y tanta esperanza. Sabemos lo que va a pasar. Desde mañana mismo estos libros van a encontrar los estantes que los contengan. No tenemos dudas, por eso lo hacemos. Muchas gracias a todos. Seguimos con más información en vivo y en directo y vamos a la señal de Jorge Escurra, que ya se suma. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Solange. Y feliz, contento de estar compartiendo con una gran cantidad de chicos trayendo alegrías y también conocimiento, también un poquito de entretenimiento. Hablamos de los libros. ¿Dónde estamos? Es lo que yo quiero saber. También me hago la pregunta. ¿Dónde estamos ahora? ¡Villa Laurel! No escuché bien. ¿Cómo? ¡Villa Laurel! Estamos en Villa Laurel, en el Centro de Educación Villa Laurel, que justamente cumple 40 años en estos días nada más. Y les traemos estos regalitos que la teleaudiencia, la ciudadanía de todo el país nos ha hecho llegar a través del Sistema Nacional de Televisión y C9N. Estamos en compañía de la licenciada Tania, la directora, profesora. Gracias por recibirnos y, bueno, una gran cantidad de alumnos. Sí, tenemos matriculados 526 alumnos en este año lectivo. Estamos contentos de recibirles. Ya vieron la alegría de los niños, ¿verdad? Ellos felices con el regalo que van a recibir ahora de parte de ustedes. ¿Ellos ya estaban al tanto de que íbamos a...? En realidad, qué sorpresa, ¿verdad? Cuando llegaron, les estuvimos invitando para salir, para esperarles. Entonces, ellos felices. ¿Cómo les ven? Me decían de que cumplen o cumplieron 40 años de... Sí, el 1 de mayo cumplimos 40 años de aniversario. Y ayer estuvimos con actividades también para culminar nuestro mes aniversario. A ver, les voy a preguntar a los niños. ¿Ustedes saben qué es lo que estamos trayendo? ¿Alguien sabe qué traemos nosotros? ¡No! ¿No saben? ¡No! ¡No! ¡Libro! 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 ¿Hay gente que ve ese Canal 9 allá? ¡Libro! ¡Libro! Bueno, acá. A ver, ¿quién nos ayuda a bajar? ¿Hay alguien grande que pueda ayudarnos? ¿Los varones grandes? A ver, los grandecitos por acá. Los chiquisitos nos van a poder con todo esto. ¡Hipocrina! ¿No te puede dar? ¡Libro! 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 Bueno, acá están los más grandecitos. ¡Esperen! Los que pueden nomás, los más grandes nomás. Vamos a ir a poco, dale. ¡Mueve catunte! ¡Mueve catunte! ¡Mueve catunte! ¡Despacito nomás! Así va bajando. Yo voy a llegar más grande porque yo soy el más grande, ¿verdad? Creo yo ahora. ¡Libro! ¡Libro! Vamos a ver si vamos a poder con esto. ¡Cuál es poquete ahí! A ver, ¿alguien grande? Está imposible bajar. A ver, tiene 100 libros de historias geografías. ¿No hay un profe por ahí que me ayude? Vamos a ver, entre cuatro, entre cinco. La verdad es que ver estas imágenes nos pone tan, tan contentos, Jorge, mientras él se va ubicando con ayuda de los chicos. Ellos más, creo que es el grupo más ruidoso que nos tocó hasta ahora, recibiendo los libros, sumamente feliz y eso nos pone también contentos a nosotros porque sabemos que va a parar a un buen destino y que ellos le van a sacar el provecho. Este es medio pesado, pero ¿están entusiasmadísimos o por qué? Sí, están entusiasmadísimos y la verdad que me sorprende la fuerza que tienen para poder bajar todo. Al final ellos terminaron bajando, no, se ve que están con mucha energía los chicos. Sí, está un poquito pesado. Vamos a llevar todo. Esperamos, vamos a llevar todo. Vamos a ver, ahí, ahí, eso. ¿A qué? Ay, 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 atiende que. ¿A qué? Hay acá unos cuantos libros, son 500 libros, Solange, que estamos trayendo ahora mismo en esta institución. De la ciudad de San Lorenzo, en Villa Laureltí, el centro educativo que lleva el nombre justamente de la zona. Centro educativo Villa Laureltí. Y bueno, nos están mostrando su fuerza, porque la verdad que están bien pesados estos libros, estos cuadernos. Y lo lindo de todo esto es que esos libros están variados, Jorge, que ya ahora ellos los van a ver, son libros de diversas áreas. Sí, están todos justamente ya distribuidos en las cajas. Esto, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ver, hay enciclopedias, libros de informática, libros de novelas, inclusive, también novelas, más novelas. Y vamos a ir abriendo, aunque vamos a ver dónde van, si tienen un espacio físico aquí dentro de la institución. Sí, profesora, ¿tienen un lugar, tienen biblioteca? Vamos a destinar, mientras tanto, una parte de la secretaría, porque nosotros no contamos con una sala de biblioteca. Estamos trabajando ya con pedidos al MEC por medio de microplanificación, pero esperamos pronto tener una respuesta favorable. Bueno, no sé si vamos a ir abriendo un poquito o vamos a ir guardando. Sí, podemos abrir un poco para mostrar. ¿Cómo abrir alguno para mostrarles justamente que lo que los televidentes les hicieron llegar, finalmente, que no les corte? Ahí está, eso era. Bueno. ¿Vos querían enviarles algo? A mi mamá y a mi abuela. Andrea. Andrea. Mi abuela, a mi abuela. Bueno, despacio, sin romper. Despacio. Despacio, despacio. Bueno, la emoción hay de los chicos sin lastimar. Muy anfóricos estos chicos, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy anfóricos. Despacio. Bueno, ahí ya les dejamos a la profe que pueda coordinar, porque van a terminar en... Despacio, chicos, despacio, despacio, despacio. Impresionante la energía que tienen estos chicos. Yo no sé de dónde sacan tanta energía. Y ahí, ellos quieren leer, quieren leer, quieren ver qué es lo que hay, quieren saber qué es lo que les llegó. Vamos a ir viendo qué es lo que nos quedamos con esta emoción. Te agradecemos por este enlace que nos muestra que todo el trabajo que se viene haciendo y que todos los aportes llegan a los chicos que realmente le van a sacar un gran provecho como lo vemos. Gracias, Jorge. Gracias, ¿quién me quería ver? Hasta luego. ¡Gracias! 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 La mamá se sigue, o no puede conocerla. ¿Cómo se va a hacer la vida? La vida se va a hacer la vida gravemente. La vida se va a hacer la vida. La mamá se va a hacer. La vida se va a hacer. La vida se va a hacer. La vida se va a hacer. Bueno, vamos hablando de imprudencia. Compárteme videos que nos envían nuestros televidentes de que lastimosamente siguen dándose este tipo de situaciones de criaturas que son llevadas por sus padres en estas condiciones. Y justamente mostramos este percance que ocurrió en Concepción. Esta imagen llega ahí de la zona de Curuatu. Es una situación de irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de los niños, principalmente porque viajan sin ningún tipo de protección. Bueno, imágenes que ahora nos llevan hasta la zona de Piquete Cue en limpio. Bueno, queremos compartir esta circunstancia que involucra a un colectivo. Esto es la famosa carrera de colectivo, Rolando. Exacto, todos internos que estaban ahí disputándose. Decía la persona que envió el Yucapata por 2000, decía incluso creo que una niña resultó herida en esta carrera que emprendieron estas dos unidades del transporte. Claro, los chicos que salían de la escuela desesperados, gritando, los padres también y otras personas que iban a bordo del colectivo, un tremendo miedo. Esto es constante y esto se viene reportando en diferentes puntos, principalmente entre colectivos internos que comparten, creo que itinerarios es por ahí el tema, ¿verdad? Por eso se genera este tipo de disputa, entre comillas, es un verdadero peligro. Estos conductores tienen que ser sancionados y las empresas tienen que también dar las mejores condiciones de trabajo, tanto a sus trabajadores como a los usuarios. ¿Qué peligro y cuánta impudencia, Rolando? Exactamente, ocurrió en la zona de limpio. ¿Qué peligro y cuánta impudencia, Rolando? 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 ¡Aca, quedate ahora! ¡Ahora te acaso! ¡Vamos a caer, no! ¡Ya la cuesta la cura, de acá! ¡Ayuda, vámonos! ¡Ayuda, vámonos! ¡Ayuda, vámonos! Bueno, en esta noche seguimos con más reportes que nos van llegando al WhatsApp. Denuncias de todo tipo. Agradecemos también por la compañía. Vamos ahora hasta el este del país con la señal de Rodrigo Mancuello para una noticia sumamente positiva. Un representante nuestro en un evento mundial. Él nos va a comentar los detalles. Rodrigo, bienvenido. Así es. Buenas tardes, Solán Ancho. Buenas tardes, a mi miembro de Rolando y todos los televidentes. Así, nos encontramos en Ciudad del Este, donde ya nos recibe en su domicilio Derlich Ayala, flamante deportista que ya clasificó para el Mundial de Atletismo que se va a desarrollar en Budapest. Acá me voy a centrar un poco también con él para hablar un poquito con relación a esta representación de nuestro país que vas a tener en Budapest, este mundial tan importante de atletismo. Derlich, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a los que están en el set. Bueno, así como estaba diciendo, más que contento estoy por esta clasificación, una nueva clasificación, la cuarta que consigo durante toda mi carrera deportiva. una de las competencias más importantes del deportista que practica Atletismo. Solamente los Juegos Olímpicos están sobre esta competencia que es un mundial. Entonces, estoy muy contento. Llega un momento también, como se dice, para darme un poco de felicidad porque estaba un poco triste por estos días, por el tema del mosquito que me había dado y sin poder correr. Era increíble. Un deportista que está acostumbrado a todo lo día correr y de un día para otro no podía ni correr. Era increíble la sensación que tenía y eso también me dio mucha tristeza. También estuve ausente en lo que fue la media maratón también, que es una de las competencias más importantes que se realiza en Paraguay. Pero bueno, esto, como se dice, sucede por algo. Y bueno, el día martes se cerró la fecha de clasificación en la World Athletic y gracias a Dios quedé entre los primeros 100 del ranking mundial y eso es lo que me permite ahora estar en Budapest en agosto. Claro, el tema, por ejemplo, acá en nuestro país, Derlis, y vos sabrás más que nadie, el deporte rey es el fútbol, pero hay otros deportes también. Es importante, de alguna manera, que las autoridades a nivel gobierno puedan tener ese apoyo para con ustedes. Yo no sé cómo vos, por ejemplo, siendo atleta, ya habiendo participado en varios eventos, ¿cómo es el tema de sobrellevar estos gastos? Me imagino que mucho tuviste que trabajar de alguna manera y luchar para poder competir en las diversas. Bueno, eso es así, pero lo que hay que también destacar es que cambió muchísimo hoy día. Yo creo que lo de surf fue uno de los que abrió la puerta, que no solamente el fútbol es lo que nosotros tenemos y el apoyo. Yo soy un deportista becado de la Secretaría Nacional de Deporte, también tengo apoyo del Comité Olímpico, de empresas privadas que me están patrocinando ahora, que eso antiguamente, hace 15 años atrás, que yo te digo que corro desde los 12 años, hoy día tengo 33 años, ya son casi 20 años, te puedo decir que cambió muchísimo desde entonces hasta hoy día. Hoy día ya las empresas privadas le apoyan más a los otros deportes. Hoy día la gente conoce más ya de carrera, conoce más de corrida, de lo que es pista, tiene ídolos que no solamente es el fútbol, ya la gente te reconoce en las calles, sabe que Paraguay tiene también otros buenos deportistas en natación, somos buenos en básquet, en todos los deportes tenemos deportistas que sobresalen a nivel nacional e internacional. Eso también hay que destacar porque en los últimos Juegos de Surf tuvimos casi 50 medallas, entonces eso quiere decir que estamos también a un buen nivel, porque unos Juegos de Surf son donde todos los de Sudamérica están presentes y bueno, ahora también se avecina otra competencia en donde Paraguay va a estar presente y que creo que ya está clasificado muchísimo, que son los Juegos Panamericanos. Y lo que también cambió mucho hoy día es que no se dice más que el Paraguayito se va solamente para participar, no, Paraguay hoy día marca presencia, te aseguro que capaz no llegue a esas medallas, pero está entre los cinco primeros, está entre los primeros seis, que cuesta muchísimo. Muchas veces la gente también te critica porque quedaste a un quinto puesto, pero un quinto puesto entre cuánto país, entre cuánto deportista, eso es lo que hay que destacar, no, es un quinto puesto entre cinco atletas, entonces es difícil sobrellevar, así como voy a decir, porque el fútbol, pero déjame decirte que el fútbol en todo el mundo es el deporte número uno, eso se sabe. Bueno, hay países que no, como los Estados Unidos, que también tienen otro deporte que le dan más prioridad a ellos, pero el fútbol es mundialmente el número uno, pero en nuestro país también nosotros tenemos que concientizarnos y tener esa cultura de que el padre no tiene que incentivarle solamente al fútbol a los chicos, ese es nuestro primer problema nosotros, el papá lo único que dice, bueno, vamos a llevarle a jugar fútbol a fútbol y se va, él no sé qué, él le gusta otro deporte y el paraguayo tiene la mentalidad que el fútbol, el que le va a sacar, el que le va a dar dinero, como se dice, que le va a volver millonario a la familia, esa mentalidad paraguaya es lo que tenemos que sacar nosotros, nosotros tenemos que saber que hay muchísimo deporte y todos los deportes le va a hacer bien a los chicos. La cultura del otro país, ¿sabe cuál es? Que le hacen practicar natación, le hacen practicar fútbol, vole y tenis, y ahí encuentra el chico el talento que es, o sea, el chico que puede ser bueno. Yo, por ejemplo, también quise ser futbolista, pero no soy bueno en el fútbol, entonces... Pero ahora ya estás con el tema del atletismo y bueno, en agosto justamente vas a tener el mundial de atletismo, compañeros y televidentes, así que estamos realmente muy felices, una persona, un joven que es aquí de Ciudad del Este, va a estar compitiendo en la ciudad de Budapest y bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes también sobre esta cuestión que reúne a un deportista que va a representar a nuestra nación. Bueno, Debbie Ayala que realmente nos ha representado en reiteradas ocasiones, en un montón de eventos y lo ha hecho de la mejor manera y me pareció muy importante que mencione eso que decía, como atleta, ¿no? Incentivar a los chicos, a los padres, a que lleven a los chicos a un sinfín de deportes. Cualquier deporte es positivo, cualquier deporte es bueno, así que éxitos a Derlis, sabemos que nos va a representar de la mejor manera. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablamos de lo que pasó hoy sol a la una de la tarde en Santa Rosa de la Guaradú, departamento de San Pedro, este control que estaba realizando la gente de la PMT que termina de una forma caótica y denuncias por tentativa de homicidio. Exactamente, esto ocurrió frente a una institución educativa y es por eso que el movimiento era intenso, eran las 13, la mayoría de los casos, los chicos empiezan a ingresar al colegio, a la escuela y estaban haciendo un control regular. Exacto. Vamos a escuchar el ambiente desde el comienzo y después vamos a ir comentando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí vemos el momento del incidente. Ellos denunciaron de que hubo un roce, hubo un roce y a partir de allí intentaron frenar a este hombre. Él descendió con un arma blanca en la mano y allí ya reaccionaron la gente de la PMT. Claro, en ese momento van a ver que todos los presentes empiezan a alertarse, intentan calmarlo, por decir así, y grabar también las circunstancias. Todo ha quedado registrado por varias cámaras, por varios celulares, donde se ve la actuar de este objeto. Ahí está, mira. Ahí está el arma. El arma, es un arma blanca. Yo pensé que era arma de fuego al comienzo. No, no, no. Pero es un arma blanca porque tenemos la foto del arma, ya enseguida, vamos a compartir también. Ahí está, mira lo que es. Una faca, eh. ¿Cómo era que me dijeron? Táctico, creo que era. Ah, tiene un nombre específico. Así me dijeron. Mira. No, esto es peligrosísimo. Sí. ¿Y con esto amenazó o llegó a...? Esto se le incautó de su poder y con esto le había amenazado a la gente de la PMT ahí en Santa Rosa del Aguaral. De hecho, tuvo que intervenir la policía y detuvieron al hombre que bastante furioso protagonizó este incidente con la gente de la PMT. Creo que Nelson recogió testimonios ahí en Santa Rosa, me va a confirmar a quién lo vamos a escuchar con relación a lo ocurrido esta siesta. Ya 13, 20 horas aproximadamente, hubo un inconveniente en el tránsito, en este caso con las personas que estaban, personal de tránsito, que se encontraban dirigiendo en el lugar por la ubicación de la escuela, en este caso, ¿verdad? Y ahí es donde llega un vehículo, una camioneta color gris, y al cruzarle se quita el personal de tránsito y ahí llega a tocarle en el brazo. Posteriormente, este conductor estaciona su vehículo y retorna junto a estos personales de tránsito y ahí es donde se inicia la agresión contra las personas, contra estos personales. Posteriormente, ya en este caso subsanado de ese inconveniente, digamos, el agresor volvió a su camioneta. Es ahí donde extrae, se observa en una de las fotos que transeúntes estuvieron pasándonos como medio de prueba, que lleva adherido a él un cuchillo tipo de cacería, en este caso, que se dirige junto a estos personales de tránsito para intentar agredirle nuevamente. Y ahí es donde se cruzan varias personas atajándole. Logra él escaparse del lugar donde ya la móvil patrullera 181 llega al lugar y lo aprende trasladándolo hasta la comisaría y puesto a las órdenes de la fiscalía. Bueno, ahí está lo que decía la gente de la policía y de alguna manera volvemos a hablar de la intolerancia, ¿qué nos está pasando? Claro, la gente totalmente alterada, porque hablar de esta circunstancia, hablar de esta manera de reaccionar, a uno lo choca bastante, decir, mira, hasta llegar a este punto, pero no es la primera vez, sino que es de manera constante. Y ahí decimos qué es lo que está ocurriendo. Planteaba hoy un poco más temprano, Carlos Troche, mientras charlábamos de este tema, es sobre la epidemia actual que tiene que ver con la salud mental, la gente irritada, la gente con mucha ira, explotando en cualquier espacio, pero en donde más vemos es en el tránsito. En cualquier circunstancia de tránsito vemos estos escenarios. Exactamente, y en esta ocasión al menos se pudo contener, pero imagínese usted, tenía un arma blanca, bajó, luego fue a su vehículo, buscó y salió de vuelta para increpar a la gente de la policía. Y son señales que deben alarmarnos, porque pasaron los colegios, por ejemplo, varios hechos que de alguna manera ya eran premonitorios, y lastimosamente esta semana terminamos lamentando un hecho como el que ocurrió en Colonia Independencia. En este caso, hechos reiterativos, gente que sale con arma, que empieza a atacar, y si de alguna manera tampoco se toman medidas, esto puede empeorar. Claro, totalmente. Este es el llamado de atención. Algunos de los casos reiteramos que han ocurrido, que se han registrado en esta semana en diferentes puntos del país. El joven de 16 años detenido y sindicado como el responsable del asesinato de la profesora Sofía Rodríguez en Colonia Independencia ya se encuentra en un centro. Él fue imputado por el Ministerio Público, está bajo evaluación de profesionales. Eso es lo que mencionaba la fiscal Noelia Soto. Somos abocados en la investigación. En el día de ayer hemos presentado la imputación por el hecho de homicidio doloso, indicando como autor al adolescente, y hemos solicitado la internación del mismo en el centro educativo, el sembrador de esta ciudad, y resolución mediante el juzgado penal adolescente ha otorgado dicha medida, donde el mismo desde el día de ayer en horas de la tarde ya se encuentra internado en dicho centro educativo. Tenemos muchos testigos, muchas pruebas testimoniales que ir desarrollando en el transcurso de esta etapa investigativa. También diligencias, pruebas documentales, de informes y periciales que estamos en ese trámite. El juzgado mismo ha otorgado que el mismo sea evaluado constantemente en el centro asistencial también. Va a ser evaluado tanto psicológica como educativa y socioambiental. Sí estamos con declaraciones testificales, documentales, de informes, solicitando informes de varias instituciones, y así también pruebas periciales que ya se han iniciado. Tiene un trato especial, como te dije, entonces nosotros estamos cuidando todas esas aristas para poder proporcionarles también a estos menores la contención necesaria. En el día de ayer se ha presentado un abogado de forma particular, otorgado por la familia, seguramente del adolescente, y tengo entendido que él asumió la defensa ante el juzgado penal adolescente. Y esta mañana en el Ministerio de Educación también hubo una reunión con representantes gremiales de docentes con relación a la problemática actual que se plantea a nivel país luego de lo ocurrido en Colonia Independencia. Ellos solicitaron una ley especial de protección a los docentes. La institución es todo para él. ¿Dociente de acá? El docente de acá, el nacido de acá, se recibió acá, terminó su bachillero acá. Él se va a jubilar dentro de cuatro años, nosotros hablamos, y dale. Yo le apoyaba, pero ahora no tengo más nada, no sé qué hacer. Imagínate un poco, señor, si siendo que están ahí, allá siempre me miran, y ahora ya no están más. Eso me duele, no tengo palabras, no tengo explicación, pero pido justicia. Y va a haber justicia creo que para mí, para ella, porque ella es inocente. Pero ellos vieron luego y le dijeron a su compañero de Jalen. Bueno, esto era el marido que hablaba el día de ayer. Ahora sí vamos a compartir las entrevistas. La OTEP plantea, y vamos a seguir peleando, que en cada institución se tenga una contención, que el ministerio cumpla su parte, y por otro lado, el Ministerio de Hacienda, así como el Parlamento, igual el equipo nuevo que asume, pueda responsabilizarse de mayor presupuesto para educación. También solicitamos que se amplíe el debate en la transformación, que es un plan de desarrollo ahora, que se amplíe el debate y se tome en cuenta el tema de la violencia e inseguridad en las instituciones educativas. Entonces, es un comienzo. Y el proyecto de ley de seguridad y protección, él nos indica que podemos trabajar con una institución que va a permanecer en el tiempo que es CONED para presentar el anteproyecto y trabajar. Nosotros creemos que es importante, pero por otro lado, tiene que haber ya en este momento una contención y ese trabajo interinstitucional para que se pueda paliar esta situación de violencia en las instituciones públicas. Ahora hay una necesidad concreta de que todas las instituciones involucradas trabajen conjuntamente en la educación de docentes, educación de padres, educación de alumnos, a efectos de darse cuenta de la peligrosidad que tienen las drogas, el manejo de armas, etc. De manera que vemos muy positiva esta reunión en el sentido que concordamos totalmente con los planteamientos y también veremos la forma de canalizar. Una de las cuestiones que ellos plantean, por ejemplo, es que haya una ley que proteja a los docentes. En ese sentido, el ministro se ha comprometido en su carácter de dirigente del Conec a mantener una reunión con ellos para ver la formulación de una ley que proteja al docente en su seguridad física. Tenemos en este momento unos 500 psicólogos y tenemos 500 supervisiones. Por lo tanto, se necesitan por lo menos tres psicólogos por cada supervisión como mínimo para acompañar a las instituciones educativas. Es decir, los docentes solos no tienen condiciones para hacerse cargo y para ir entendiendo perfectamente los problemas que están ocurriendo en su comunidad. La defensa de Paraguayo Cubas solicitó al juzgado la autorización para el uso en su lugar de reclusión, tal y como a Miguel Ángel Isfran, alias Tío Rico, ya que su prisión preventiva fue decretada en libre comunicación. Payu pidió permiso para usar el celular. Se llevará a cabo el traspaso administrativo de todos los entes del Estado. El documento fue firmado por el Ejecutivo este jueves. Mario Abdo Benítez designó el equipo de transición. Tras la tragedia ocurrida en Colonia Independencia, los profesionales de la educación se manifiestan frente al Ministerio de Educación. Exigen una ley de protección. El gobierno ruso denuncia que un hombre ha resultado herido en un bombardeo en Belgorod. Moscú ha acusado a Ucrania de estar detrás de una serie de recientes ataques en su territorio. Kiev niega su implicación. El técnico campeón de la apertura soltó una contundente frase contra el público de Olimpia y anunció demanda al club franjeado ante la FIFA por las deudas que mantiene con su persona desde hace tres años. Daniel Garnero demandará a Olimpia. Bueno, vamos a hablar de esto que pasó en un colegio de San Lorenzo Sol porque ayer nada más hablábamos de un caso en un colegio de J. Augusto Saldívar donde a una profesora le robaron, la golpearon, tremendo fue. Y queremos saber qué fue lo que pasó en la escuela básica Franklin Rosenfeld de San Lorenzo. Y lo tenemos al director Miguel Burgos con nosotros. Director, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando Rodríguez y para la audiencia de Canal 9. Estamos acá con Sol Encina y queríamos saber qué fue lo que pasó dentro de la institución, profesor. Bueno, referente al robo que sucedió, su consulta. Sí, exactamente. ¿Cómo se dio? ¿Alguien entró a la institución y se apoderó de la pertenencia de alguna docente? ¿Esto es así? Bueno, una señora se aprovechó, aprovechó la salida de los alumnos y con el grupo de padres que estaban esperando para retirar a sus hijos, con ellos ingresó una señora desconocida. Primeramente se fue en un pabellón, no tuvo éxito, se fue luego en otro pabellón donde estaba el jardín de la profesora Sandra y allí justamente entró por la puerta de atrás y llevó pertenencias personales de la docente. ¿Qué se llevó, director? ¿Qué es lo que logró, con qué logró alzarse? Logró llevar una mochila de la profesora donde contenía documentos de identidad personales, tarjetas de crédito de débito, dinero en efectivo y la llave del auto de la docente. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hora fue esto, director? Y según la cámara que registra en la institución fue a las 10 y 48 minutos. Estaba leyendo el comunicado porque esto es muy importante, estamos viviendo una situación muy sensible en el ámbito educativo luego de lo ocurrido en Colonia Independencia, todas las instituciones están en alerta y tomaron algunas determinaciones. Estaba leyendo en el comunicado a partir de lo ocurrido en estos días y también este incidente dentro del colegio. Bueno, referente a eso ya veníamos trabajando de acuerdo a la resolución 183 que hace poquito nomás salió del Ministerio de Educación y Ciencia a raíz de una situación tan insuscitada acá en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en la escuela básica 118 Luis Caminos. Entonces ya veníamos trabajando con los padres justamente referente a lo que es la seguridad en la institución. Y a raíz de esta situación también de lo suscitado, así como usted mencionó, que el país entero se enlutó por la muerte de la profesora de la zona de Villarrica de la Colonia Independencia, específicamente, y también a raíz del robo que hubo ayer en la institución, reforzamos y sacamos también un comunicado a nivel institucional también. Queríamos consultarte sobre eso. Uno de los puntos hace referencia a que los padres o tutores ya no van a poder ingresar a la institución, o sea, que le van a despedir a sus hijos en el portón. Bueno, ese decía el comunicado en realidad ayer, pero hay situaciones también referentes a la compra de merienda a sus hijos, que no todo también le proporciona el tema de la merienda a sus hijos y vienen a comprar acá en la cantina. Entonces vamos a flexibilizar un poquitito esa parte y van a entrar los padres hasta la cantina, van a comprar su merienda a sus hijos y luego se van a retirar de vuelta. Lo que queremos evitar en realidad es que se queden los padres en la institución del patio, porque dentro de ellos puede haber personas extrañas. Claro, como fue este caso. Y yo creo que en ese sentido también vemos que otro de los puntos habla de no realizarse eventos dentro de la institución, como por ejemplo cumpleaños. Que se suele hacer a menudo. Que se suele ir a hacer a menudo. En varios colegios, sí. Claro, es como normal festejar el cumpleaños en la escuela. Finalmente esto van a evitar realizar a partir de ahora, director. Por el momento queremos evitar. Por el momento queremos evitar. Ahora, esta persona no es parte de la comunidad educativa, volviendo al tema del robo, es una persona totalmente ajena. Nadie lo reconoce como madre de familia, madre de algún alumno. Es totalmente extraña la institución. No tiene acá ningún familiar que sea en edad escolar. Solamente que aprovechó el momento e ingresó. Pero para otro fin en realidad. Claro. Y, director, me imagino que genera mucha preocupación, ¿verdad? Porque una persona extraña la institución que ingrese, más todavía en el ambiente sensible en el que estamos viviendo. ¿El colegio o cuántos alumnos tienen una comunidad educativa con muchísimos estudiantes? Tenemos en los dos turnos mil nueve alumnos desde el nivel inicial, que sería desde el jardín cuatro años hasta el noveno grado. Claro, hablamos de diferentes franjas etarias, unos más sensibles que otros más pequeñitos, también vulnerables. Y es por eso que esta medida, director, bueno, de alguna manera ponerse más estrictos con este tema. Esperemos que esto no se repita. Y, bueno, lastimosamente hablamos de estas circunstancias. Es medio de una semana difícil para todos los docentes también. Así mismo. Y yo quiero decirle a los padres también que confíen en nosotros, en nuestro trabajo, que sus hijos van a estar bien custodiados. No se preocupen de ese lado, ¿verdad? Más bien, las medidas que estamos tomando es justamente por la seguridad de sus hijos. Nosotros estamos por los niños y para los niños. Exacto. Gracias, director, por su tiempo, por charlar con nosotros y explicarle un poco también con relación a esta situación. Muy amable. Muchísimas gracias a usted a las órdenes. Ahí conversábamos con Miguel Burro. Qué situación terrible, qué situación difícil. Y ponemos también el número de WhatsApp, un chiquitito nada más, para ir cerrando también. Lo que te contaba Sol, tuvimos lo de Colonia Independencia, una docente que fue muerta, apuñalada por su propia alumna. Nos conmocionó de alguna manera lo que ocurría en J. Augusto Saldiva, una profesora que fue brutalmente golpeada dentro de clase por un asaltante. Y ahora vemos en San Lorenzo lo que ocurre en un colegio donde van más de mil alumnos que ingrese una persona desconocida a robar. Eso muestra de alguna manera también la vulnerabilidad de las instituciones, de que personas ajenas puedan ingresar, apropiarse de algo que no es suyo, a robar directamente y luego salir. Esto te da la pauta de que incluso podría ocurrir y ojalá, no sé, pero se expone también a hechos un poco más graves. Claro, claro. Cuando hablamos de que hay menores pequeños, pues decía menores de cuatro años en adelante, porque son salita de cuatro, a partir del preescolar, incluso el prejardín, van a esta institución educativa y hablar de eso, de lo expuesto, que finalmente estamos todos, porque hay una circunstancia, no dan abasto también para de alguna manera cumplir con todos los esquemas. Exacto. Hoy toman estas normas, estas medidas que esperemos puedan funcionar, son mucho más estrictas y también apelan al acompañamiento o en este caso a la ayuda de los padres. Y fíjate, en este caso, como me di a ellos, le llevan a los hijos hasta el portón, pero si hay algunos casos, porque tienen que ir a la cantina, comprar la merienda, el desayuno, entonces por ahí se libera un poco. Pero muchos papás le festejan a sus hijos el cumpleaños en el colegio. Eso, por ejemplo, en esta institución ya van a prohibir. Prohibir. Porque por ahí pueden entrar personas extrañas también, ¿verdad? La imagen de la señora se ve de una manera muy nítida. Ah, sí, se ve bien. Queremos compartir esta imagen para que la gente también, si la reconoce, pueda denunciar ante la comisaría más cercana, Rolando, porque se ve una mujer de aproximadamente, considero yo, entre 30 a 40 años. Sí, sí. Cabello creo que es rubio. Sí, medio rubio. Medio rubio. Hay que entender que la colorimetría del video cambió un chiquitito. Y sí, la vemos, se le ve perfectamente el rostro. Tenía un bolso de bebé. Tenía un bolso, no sé si es de bebé, pero era un bolso relativamente grande. Y en el circuito que estábamos viendo, te vas a dar cuenta cómo se cruza entre los alumnos, como si fuera alguien ahí. También van caminando sin mayores inconvenientes. Como si nada. Sin preocuparse ahí, como si fuera parte de la casa de estudio. Había muchísimos estudiantes padres que estaban ahí llevando a sus hijos. Es una situación preocupante, es una situación que debe encender las alarmas, las alertas, a partir de lo ocurrido. Reiteramos, están dándose hechos que de alguna manera es algo que se convierte en una preocupación principalmente para las autoridades de instituciones educativas. toda la comunidad, los docentes, los directivos, los padres, sin ni qué decir, los pequeños, que bueno, de alguna manera hoy también se sienten vulnerados ante este tipo de casos que se van repitiendo uno tras otro incluso esta semana. ¡Vamos! 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 ...semana, son tres días de capacitación y de la oportunidad de saber todo en tendencias de balayash, rubias y morenas. El domingo de Nueva 17, el workshop, la masterclass de balayash de rubias el lunes de Nueva 17, y balayash de morenas el martes también de Nueva 17 horas. Dos profesionales como lo son Juliana Diniz y Gelder Araujo van a formar parte de esta actividad. Ahí los vemos ellos desde el Brasil y van a formar parte de este evento. Para reservar sus lugares al 82210720 y al 84787350. También pueden seguirla en las redes y enterarse de más. Ahora, si quieren formar parte de uno de los tres ganadores de este regalo que tenemos aquí en Tarde Noticias, les invitamos a escribirnos al WhatsApp y escribirnos sus nombres, sus datos, por supuesto, tres últimos números de cédula y por qué quieren formar parte de este workshop y de estas masterclass, que son unas oportunidades que nosotros les damos desde aquí, desde C9N y al final del programa vamos a dar a conocer los tres ganadores o ganadoras en el ámbito, en este caso, del estilismo. Una gran oportunidad en donde pueden participar. Así que les invitamos a escribirse al 0985625000. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me dijiste lobo Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan Vos no me conoces Bueno, ¿qué está pasando en el sur del país, Sol? Qué terrible. Una Itapúa de por sí siempre fue tranquilo. Sí, realmente el departamento siempre se ha caracterizado por eso. Tanto la capital en la nación como los 30 distritos. Lastimosamente, como prácticamente todo el país últimamente se dan tantos hechos terribles. Pero este caso en particular indigna tanto. Hablamos de un hombre mayor de 60 años que fue víctima de delincuentes. Lo golpearon con una hazaña pero terrible, brutal. Fue solamente para llevarle creo que era 200 mil guaraníes. Es impresionante. Él se encontraba en su local vamos a ir esto vinieron en un vehículo los sospechosos. Eran tres, ¿verdad? Tres delincuentes. Él lo va a ver. Sí, este es ya un sector cuando se están retirando pero vamos a enseguida ver lo que pasaba en el interior de local y esto es cuando estaban llegando. Qué rabia, qué impotencia, ¿no? Sí, les abrió el portón. Un vehículo lindo. Sí, un vehículo muy lindo. Llegan y mira cómo le dejaron al señor. Por Dios. Un trabajador este. Él se llama Manuel Francisco Cuba. Sí, y hay una imagen que es en el salón donde se ve cómo le golpean y le echan en el piso y le patean y le patean y le patean en reiteradas ocasiones y allí en el lugar también había una persona mucho mayor que él una señora que apenas podía moverse incluso se observaba cuando ella empezaba a correr como podía. Era desesperante la situación que se daba ahí en encarnación. Voy a ver si comparto el video. Pero decir esto Rolando mientras justamente preparamos esas imágenes hasta ese punto ¿no? La hazaña sanguinaria la actuar de estos delincuentes que reiteramos se llevan tan solo 200.000 guaraníes por 200.000 guaraníes casi le matan a golpes a este señor trabajador lo decíamos él estaba esto fue pasado el mediodía de ayer llegaban con pasamontañas armas de fuego en mano intimidan así al dueño de la casa don Manuel y empiezan a agredirlos para llevarse lo que tenía y estamos viendo las imágenes Rolando así llegan ahí está mira lo que es eso ahí está y va a cerrar llegan así lo atacan y ahí le pisan entre tres le vienen encima y le golpean y le golpean y le golpean y no sé si este se acercó nomás pero ahí abajo se veía a la señora sentada ella y apenas podía levantarse la señora y empezó a correr que tremendo mira como le golpean con una hazaña Rolando como si fuera no sé una cuestión incluso personal uno ve estas imágenes y dicen bueno le pagaron para que hagan esto ¿verdad? sí con alguna intención aparte no sé pero hasta ese punto qué impotencia afortunadamente don Manuel está para contar la historia ¿verdad? porque pudo haber terminado mucho peor Bueno y ya que estamos en el sur del país también sol otro caso esta vez en Campo y Netanyi cerquita nomás cerquita nada más y un puente de hecho no se para del distrito de Campo y Netanyi y esto también tiene que ver con un hecho de inseguridad exacto todos los hombres que llegan dentro de este vehículo y fíjate ya venían con las herramientas preparados no les llevó mucho tiempo para poder abrir el portón de esta casa fíjate la rapidez con la que hace ingresan los dos incluso estaba la mascota ahí de la casa solo estaba la mascota nadie se encontraba allí el segundo obstáculo que tenían era la puerta que da ya dentro de la vivienda fíjate ahí mira y también empieza a maniobrar para poder abrir mientras su cómplice vuelve para cerrar el portón de acceso todo estudiado esto Ronaldo totalmente y ahí fíjate no le llevó mucho tiempo ahí dos tres movimientos y ahí ingresan ellos obviamente conscientes durante todo el momento que estaban siendo grabados por eso también resguardan tanto los detalles de su identidad están totalmente encapuchados con tapabocas incluso exacto y allí ya bajan con las pertenencias que era de valor para ellos llevaron un arma calibre 38 llevaron una computadora portátil llevaron dinero en efectivo no es mucho el dinero pero no obstante es dinero al fin y el dueño no se encontraba recién se percató de lo ocurrido cuando volvió a la casa el propietario es un hombre de 52 años que estaba trabajando estaba haciendo sus actividades fuera de la vivienda al momento en que estos delincuentes llegan al lugar que Camioneta es lastimosamente en este caso otra de las ciudades también muy golpeadas por la inseguridad de hecho que son bueno dos los que ingresan pero uno aguardándoles en el vehículo si no son más los cómplices del hecho bueno Sol esta historia sin lugar a dudas es increíble lo ocurrido en Yaguarón un grupo de mujeres que estaba saliendo de una entidad bancaria ellas son emprendedoras llevaban 90 millones de guaraníes dentro de este vehículo que estamos viendo cuando fueron interceptados por falsos policías eso es lo que se presume o personas vestidas con uniforme policial ¿se presentaron así? claro le altearon ya directamente y le pidieron directamente el dinero 90 millones donde está la plata donde está la plata había varias personas dentro la que llevaba el dinero imagínense ustedes como en un momento de shock ella pensó y enseguida reacciona y empuja el dinero bajo empuja empuja bajo el asiento y esconde y ahí le dice a los delincuentes no el dinero se bajó nos estamos llevando dinero y después fueron más decisivos y la apunta con el arma al chofer y le dice al chofer le voy a matar le dijo uno de los azules le va a matar y dijo está cometiendo un error le vas a matar a este señor pero definitivamente no llevamos la plata y así hizo que los delincuentes desistieran de su acción y huyeran y ella salió del vehículo corriendo hasta una casa para guardar el dinero escuchémosle el relato porque es impresionante como ella en un momento como ese tuvo esa reacción vamos a escuchar su testimonio ¿por qué fuiste la heroína de la jornada? ¿cómo salvaste el dinero? porque en todo momento sostuve que la plata se había bajado en San José y mientras ellos pedían la plata yo seguía empujando la cartera debajo del asiento del acompañante y por más que apuntaban a mis compañeras y le pegaba al chofer yo siempre sostuve que la plata no teníamos y que se había bajado que la señora María Clara había bajado en San José nos dicen policía policía primero y cartera cartera dice y mi prima le pasa la cartera encuentra ahí 600 mil guaraní más el celular y le tira a mi prima otra vez su mochila ahí se da la vuelta le agarra al chofer le tira en el pasto y le patea y le apunta uno con el revólver y el muchacho vuelve otra vez a mi prima le apunta en la cabeza y pide la plata y agarra la mochilita y ahí se da otra vez la vuelta y viene y le apunta a mi mamá y le apunta a todas me llamó mucho la atención que justo porque ellos querían el 90 millones y por más que nos apuntaba yo seguía diciendo que la plata se bajó en San José que María Clara había bajado la plata y después cuando le agarró otra vez al chofer y le metió en el auto nos dijo el chofer entreguen la plata me va a matar y yo ahí le digo te van a matar pero te jodimos también a vos porque la plata bajó María Clara bajó la plata yo le dije y quitaron del auto de donde nosotros veníamos la llave y subieron otra vez en el auto y ahí yo no me di cuenta que quitaron la llave y le dije al chofer arranca arranca ya bajé ya bajé yo le dije y ahí ya vi que no tenía la llave y agarré y me salté hacia el frente agarré la cartera y empecé a correr hasta una casa y veía una casita hacia el costado de una casa grande y vi en frente una casita y ahí alcé el somier y tiré ahí en la plata y salió otra vez de ahí impresionante impresionante el relato yo no recuerdo a alguien que tenga esa idea tan rápida para proteger y a pesar de que estaban en riesgo todos porque decía su mamá su hermana su familia y después el chofer le dice apuntado a la cabeza entregar el dinero entregar el dinero y le dijo que te van a matar pero que pudo decirte el dinero se quedó por el camino y así hizo que los delincuentes ella sostuvo esa postura y finalmente salvó la plata salvó el dinero y todos se encuentran bien que es lo principal ahora cuánto no sé hay reacciones y reacciones yo creo que uno en ese momento fue perpicace si verdad bueno el caso en donde ocurrió en Jaguarón en Jaguarón así es que compartíamos también una noticia quizá inédita en la forma como actuó esta mujer que la gente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Últimos números de cédula, 864, Marlis Paola Classen, Gloria Santa Cruz, 661 y Bonifacia Baez, 275. Bueno, son las ganadoras de esta oportunidad en donde pueden seguir mejorando, perfeccionando la técnica de balayage en rubias y morenas en esta nueva temporada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.